hola qué tal amigos y amigas de tarot actual traigo este horóscopo para semanal para nuestros amigos de aries correspondiente del 12 al 17 de octubre de 2020 con el tarot psíquico que les va a gustar mucho el tarot esencial así como el oráculo del normal las cartas españolas y el tarot de los animales vamos a comenzar a ver cómo te va a ir de manera general en este mes de octubre vamos a sacar un indicador primero para los hombres vamos a sacar un caballero que los represente bien vamos a ver cómo te va a ir de manera general y en un momento hago el de las chicas bien en tus pensamientos hay una mujer te sale el 4 de copas y el el perdón el rey de bastos el caballo de oros en las de bastos perdón en las de espadas y las de bastos bien de manera general me dice que vas a tener algún tipo de problema con un hombre moreno moreno claro quizás por algún tipo de competencia con la persona que te interesa por celos o por algún tipo de traición trata de tranquilizar de aries de ver la situación pues desde otra óptica y no martirte en problemas y más bien hablar con tu pareja para ver qué es lo que sucede bien en el aspecto económico me dice que vienen noticias y con mucha seguridad de un nuevo negocio o de un nuevo socio o de un nuevo empleo que viene a ti este nuevo negocio o empleo quizás implica que viajes yo sé que con este tema de la pandemia los viajes pues están restringidos pero esta carta me dice que el próximo año es muy probable que comiences a viajar ahora vamos con las mujeres de este signo de aries para ver cómo les va a ir de manera general en esta semana que va a comenzar vienen tus pensamientos está el amor sale el 4 de copas te sale el rey de bastos en las de bastos el 3 de espadas el 4 de bastos y en las de espadas me dice que has tenido problemas en el trabajo quizás algunos de ustedes ya perdieron el trabajo y están preocupadas por ese tema pero tus pensamientos más que estar preocupados por el trabajo es por el tema del amor hay un hombre que está en tu interés hay un hombre que está en tu corazón y tienes dudas si eres correspondida o correspondido la persona que te interesa es una persona con mucha experiencia es una persona muy interesante pero es una persona que ya tiene un bagaje en el pasado bastante bastante raro tiene un pasado muy pesado quizás bastante de esa parte de su pasado no la conoces y tú la desconoces completamente y si lo si conocieras esa parte de su pasado quizás lo mirarías de manera diferente y ya no estarías tan interesada en ese hombre vamos a ver cómo se va a desarrollar la relación con este hombre vamos a revolver las cartitas bien de la parte del caballero sale otro hombre que es el rey de espadas y el 7 de copas esta persona que te interesa está bien establecido en un trabajo quizás tenga una gerencia o una subgerencia está muy bien posicionado y gana bien buen dinero de tu parte sale el 4 de bastos y el 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 as de espadas en medio de la posibilidad de unión o de reconciliación me sale el as de bastos el as de bastos me habla de lejanía por lo tanto si es un ex ahorita de momento es imposible que haya una reconciliación me dice que tú quisieras hablar con esta persona y terminar un problema y pasar la página pero no has podido tú tienes ciertas dudas sobre esta persona y te ayudaría muchísimo hablar con con él vamos a ver con él el oráculo de la normal si nos habla un poquito más de este tema vamos a revolver las cartitas para ver qué es lo que te depara bien te sale el niño las nubes el jinete esa persona que te interesa es muy probable que tenga en su pasado un niño y que esté en problemas con la pensión o o sea un niño no reconocido es una persona que no es muy buena tiene un pasado turbio y con el jinete me dice que pronto vas a tener noticias de esta persona entonces pues tú ya estás avisada de la situación que viene con esta persona de que no es buena persona y va a intentar seducirte bien sacar el tarot psíquico sacar tres cartitas para ver de manera general ya me salió una carta cómo te va a ir en esta semana bien te salió que debes elegir o que vas se te van a presentar caminos y debes elegir sabiamente uno de ellos te sale la intuición si tienes un problema si tienes una situación que estás confundida o confundido debes hacer debes ayudarte de tu intuición y tomar una decisión seguramente tu intuición te dirá muchísimas cosas más pero hay que aprender a escuchar la intuición y te sale la carta de la tentación no te dejes llevar por fantasías carnales ni dejes que te utilicen sexualmente no permitas una aventura en la que no haya una relación amorosa o una relación de larga data esto me habla de una relación o una aventura a no ser que tú así la quieras entonces pues está bien pero si la vemos en conjunto me dice que van a venir situaciones a tu vida quizás dos personas debes elegir entre esas dos personas tomar la mejor decisión de acuerdo con tu intuición y no dejarte llevar por el tema de la belleza o el tema del dinero sino que tu intuición y tu corazón te indique cuál es la persona adecuada ahora vamos con el tarot esencial vamos a revolver vamos a sacar tres cartitas a ver qué te dicen para esta semana que comienza bien te sale el hierofante o también conocido como el papa te sale el juicio y te sale la emperatriz ten cuidado esta semana si no quieres quedar embarazada en caso de ser mujer porque existe el riesgo de que te quedes embarazada y tú sabes que en época de COVID es muy riesgoso bien por otra parte me dice que has acumulado sabiduría has acumulado una serie de experiencias y ahora estás como que mucho más madura si actuaste bien en el pasado esos frutos o esas situaciones que sembraste va a ser tiempo de cosecha tiempo de recibir honores tiempo de recibir pues logros tiempo de recibir algún tipo de premio económico y con la carta de la emperatriz me dice que eres una persona que a tu entorno te ve como una persona sociable encantadora bien cuidada eres una persona con una personalidad radiante eres una persona que impacta y no te descuides en ese sentido porque esa actitud es la que te va a ayudar en el futuro ese futuro que próximamente nos va a caer en el tema de una crisis económica por la situación del COVID bien y por último vamos a ver cuál es tu tótem te sale la mofeta esta carta nos habla de que debes de cuidar tu reputación de que debes fijarte en metas de que debes de confiar en ti de que debes de cuidar tus modos tus circunstancias tu carácter para que esa forma que eres influya a tu entorno y sobre todo la mofeta nos dice que tienes que aprender a perdonar y a no juzgar a las personas por cómo son físicamente y tratar de conocerlas mejor eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada y no olviden suscribirse a mi canal gracias